Bienvenidos de nuevo a Personajes Testigos de la Historia. Este programa que quiere mostrarle a todos los televidentes del municipio de Sonzón, esos personajes que han contribuido en el campo cultural, social y en la historia del municipio. Hola Julio. Hola Tati, un saludo para ti. Muchas gracias por estar ahí pendientes de esas personas, de esos personajes. Tati, ¿cómo le parece que hacía mucho no buscábamos dentro de esas personas mujeres? Y hoy tenemos una mujer que indudablemente ha marcado la historia del municipio de Sonzón y ya nos vamos a dar cuenta por qué nos encontramos con Doña Carmenza Carmona Vargas. Bienvenida a Personajes y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Doña Carmenza, ¿qué tal si empezamos recordando esa etapa de la infancia? ¿Dónde la pasó? ¿Cuántos hermanitos son? Mi familia, como típica familia antioqueña, es numerosa. Once hijos, siete mujeres, cuatro hombres, una infancia en el campo, en el corregimiento Los Medios, paraje Santa Lucía. Allí mi padre tenía la finca que fue donde nací. Ya pues cuando tenía siete años nos desplazamos, nos vinimos a Sonzón para continuar estudiando porque todos estábamos escalonaditos. Yo soy la tercera en orden ascendente. Y ya pues era hora de venir a terminar la primaria y hacer el bachillerato. Ya mis hermanas mayores empezaban a hacer bachillerato y nos vinimos a vivir aquí al pueblo. Estudié en la escuela John F. Kennedy, actualmente escuela Rosa María. Estudié posteriormente en el gimnasio cooperativo y en el liceo y de Embraulio Mejía. Entonces, soy de Sonzón y soy de todas partes. Ya pueden ver, dos colegios, tres escuelas para mi primaria, que fue la escuela de La Ondita, la escuela de Los Medios y posteriormente la escuela John F. Kennedy. Usted nos dijo ahorita es que la caja de Pandora, esa es una de las tres que tenemos. Sí. Un regalito ahí a ver. La primera. Sí, la primera. Uy, qué sorpresa. ¿Ve dónde consiguieron esta foto? ¿Dónde un Emilio Pérez por casualidad? Mi padre y mi madre, claro. Y esta también, a ver. Uy, aquí no estaba yo todavía. Aquí llegó los abuelos, el abuelo Marco, la abuela María. Sí, llegó hasta Lucel y Marisol. Qué bien. Les faltó la mía, pero cuando eso, todavía no habían fotografías. O sea, no nos fotografiábamos ya porque estábamos viviendo en el campo. En esta época mi padre vivía aquí en Sonzón. Mi padre y mi madre vivían aquí y por eso hasta esta época se tomaron fotos. Luego, a mí me tocó la época en que ya no había con qué tomar la fotito. Muy bien, muy bonitas. Pronto algunos recuerdos. Me quedo inquieta. ¿Dónde consiguieron estas fotos? Ahorita le contamos el secreto. Oiga, sí. Me sorprendieron de verdad. Primera sorpresa muy grata. Qué bien. ¿Qué recuerdo de pronto de sus padres? Que era muy conocido, pues, señor padre, amante del campo. Y de su mamá también, que eran, pues, en las manualidades, la cocina. Bueno, mi padre, campesino de, digamos, de aquellos campesinos que sienten, que sienten lo que hacen. Él siempre tuvo, yo crecí en un ambiente de lo que llamamos una granja integral autosuficiente. Mi padre siempre tuvo dos tipos de producción, en clima frío y en clima caliente. En la casa siempre hubo una despensa, porque en la tierra caliente los frutales, el café, la yuca, el plátano, todos los cultivos de tierra caliente al lado del río Arma. La razón por la cual crecí siempre conociendo el río Arma y todo lo que era el cañón de Arenillal. Y en la parte fría, en Santa Lucía, tenía la otra finquita, que era donde estaban todos los otros productos, la papa, el maíz, las gallinas, los huevos, el huerto. Entonces, por razones de, digamos, que de más cercanía al pueblo, el clima frío de pronto más sano, vivíamos, era en la finquita en clima frío. Y ya en vacaciones, íbamos para la tierra caliente a cocinar, a coger frutas, a pasar las vacaciones, pero eran unas vacaciones muy trabajadas. Entonces, pues mi padre siempre fue muy, digamos que muy identificado con todo lo que era el respeto por los cultivos, por el agua, por los animales. Él siempre tenía su, los animales, pues de labor del campo, el caballo y todo. Entonces, me da nostalgia. Doña Carmen, entonces, ¿se podría decir que desde ahí es como de dónde viene esa lucha suya por el campo, de saber que sus raíces son campesinas desde pequeños? Sí, definitivamente la vida rural me marcó corte. Es que ustedes me dieron un ataque muy frontal con estas fotografías. Lo que no traje fue pañuelos porque no iba a llorar. Bueno, entonces, digamos que eso me marcó porque mis vacaciones y mi infancia fue muy feliz, disfrutando de la naturaleza en toda su amplitud y en toda libertad. Después saber que me iba, o sea, que me venía del campo al pueblo a estudiar, que tenía esa conexión permanentemente en las vacaciones, ya irme a estudiar a Medellín, también seguía visitando al pueblo porque mis padres vivían aquí. Y ya cuando me fui del todo y me desconecté, digamos, de la naturaleza del campo, que ya me concentro en la ciudad, en la gran ciudad, en la urbe, viajo fuera de Colombia. Entonces, allí uno al principio no sabía hasta dónde, digamos, lo marca estas primeras etapas de la vida. Pero cuando ya estaba, digamos, en un piso 18 trabajando, que miraba por una ventana y no veía sino concreto, empezaba a recordar y a añorar todo lo que había vivido en la infancia. Y entonces ver solo los árboles a través de una ventana y empezar a entender con qué tiene realmente una identidad. Y me doy cuenta que yo defino los seres humanos en dos categorías, los seres del concreto y los seres de la tierra. Y realmente yo siempre he estado desconectada a la tierra. Me gusta mucho la vida de la gran ciudad, pero es de pronto como por esa independencia, como por esa privacidad. De pronto es una soledad, pero cuando uno hace vivir con la misma, la disfruta. Pero añoraba y sentía mucha nostalgia porque nunca me fui a Sonzón, porque quise, sino porque las circunstancias. En un momento dado ya se me cerraba, quería hacer una carrera universitaria. En el pueblo no había en esa época las ventajas y las facilidades que ustedes tienen hoy. Entonces había que emigrar. Pero sí, digamos que eso fue lo que marcó mi vida. Y cuando empecé en el propósito de regresar y de regresar a aportar algo, a compartir y hacer algo en el sector rural, pues la verdad que nunca imaginé que iba a ser Sonzón. Y aquí estuve y durante siete años estoy haciendo este trabajo de una dinámica muy interesante en la ruralidad de Sonzón. Regreso a Sonzón por invitación del padre Henry Osorio y de la hermana Evalina. Y de pronto yo dije, pues bueno, me iba a ir a trabajar con campesinos por Andes, Jardín, por el suroeste. Pero no, la ruta estaba definida que volvería a Sonzón y aquí estoy. Bueno, mientras ahorita Pandora aquí sigue haciendo estragos, doña Carmenza, ¿por qué ir a Medellín a estudiar Administración de Empresas? ¿Por qué Administración de Empresas? ¡Ajá! Juventud, divino tesoro. Bueno, realmente esa no era la carrera que quería. Para mí la carrera en esa época era Ingeniería Forestal, pero la carrera estaba en la Universidad Nacional. Y para esa entonces, pues no podía darme el lujo de dedicarme solo a estudiar. Tenía que estudiar y trabajar. Entonces, por facilidades para estudiar y trabajar, en la Universidad Cooperativa había educación, o sea, había Administración de Empresas, horario mixto. Antes de estudiar en la Universidad Cooperativa estuve estudiando en la Universidad Autónoma. Pero definitivamente esas madrugadas y esas trasnochadas y trabajar todo el día, no, no pude con el ritmo. Hice dos semestres y me cambié de universidad. Entonces, mi orientación profesional no era la Administración de Empresas, sin embargo, era una carrera que me permitía mucho trabajar en proyectos, en parte administrativa, en muchas cosas. O sea, yo miraba que fuera algo que tuviera amplitud de desempeño laboral y que me permitiera viajar. Yo siempre he sido enamorada y fascinada viajando. Creo que lo que más hice en mi vida fue eso. Siempre trabajaba y en la primera oportunidad que tenía viajaba, conocía, etcétera, etcétera. ¿Y qué experiencias o qué aprendizajes le dejó, por ejemplo, el viaje a Venezuela, ya que menciona que le gusta viajar mucho? Bueno, no fue solo viajar. De hecho, que yo viví aproximadamente 18 años entre Colombia y Venezuela, o sea, en los dos países. Entonces, me las ingeniaba para estar viajando, pero siempre trabajando. Entonces, trabajé con una empresa que fabricaba equipos odontológicos y médicos, entonces yo era la asesora comercial afuera. Yo iba a ofrecer los productos y se hacían las transacciones. Bueno, trabajé con energía solar, energía solar térmica y fotovoltaica. Entonces, con esta empresa también tenía la oportunidad de viajar. Trabajaba en proyectos. Entonces, en Costa Rica estuve también viviendo y trabajando precisamente en una universidad promocionando equipos odontológicos. Entonces, siempre, por eso decía que administración de empresas es una carrera que tiene mucha amplitud en el campo laboral. Porque podía trabajar en ventas, podía trabajar en planeación, podría trabajar en estadísticas, presupuestos, en investigación de mercados. Fue una buena elección profesional. Sin embargo, me quedaba siempre con esa nostalgia y esa tristeza de lo ambiental. Y decía, bueno, no puedo hacer una carrera, pero sí puedo, por mi cuenta y riesgo, estudiar. Y digamos que la parte ambiental es la carrera que hice como autodidacta. Entonces, en Venezuela tuve una oportunidad muy interesante. Para mí Venezuela me ha dado mucha gratitud porque pude recorrerme el país por varios territorios, conocer Caracas, la capital, conocer Valencia, la segunda ciudad, una ciudad industrial. Conocer mar, conocer zona ganadera, o sea, viajé mucho allá en la época en que aquí en Colombia había tanta violencia y se podía y estaba tan restringido circular por carreteras. Yo allá me daba el lujo de tener viajes de 12 horas continuos y había seguridad. Entonces, trabajaba con empresas de Colombia allá y trabajaba también por mi cuenta. Haciendo asesorías administrativas en hogares de ancianos porque mi tía, yo tenía dos tías religiosas en Venezuela. Entonces, ellas necesitaban en la parte administrativa legalizar sus ancianatos o en la parte laboral en colegios o algo. Entonces, yo trabajaba también temporadas por contratos. Entonces, Venezuela para mí fue un campo, un país que me ofreció un campo de acción muy interesante. Y de hecho, allá fue donde tuve la experiencia de trabajar en la parte ambiental, revisando leyes, todo lo que tenía que ver con la parte ambiental. Bueno, entonces vamos a una pausa y ya regresamos a Personajes Testigos de la Historia. ¡Suscríbete al canal! Cuando usted hace o permite el contrabando, le está restando calidad a su señal y la posibilidad de tener nuevos servicios que Servicops le prestará por la misma red de televisión. Recuerde que tener un contrabando acarrea multas y sanciones. ¡Infórmese! Continuamos aquí en Personajes Testigos de la Historia con Doña Carmenza Carmón. La Carmenza ahorita nos contaba un poquito sobre esas raíces campesinas, ambientales y que ha estado muy de la mano de eso social. Cómo surge también ese deseo personal de consolidarse como veeduría ciudadana, que es un, diríamos, como un ente social muy importante a nivel de Sonzón y a nivel de todo el mundo. Bueno, al regresar a Sonzón y hacer un recorrido en compañía del Padre Henry por lo que eran las cruces, el Cañón de Arenillal, el Llano Cañaveral, hacer un recorrido de diez días durmiendo en nueve camas distintas, porque caminábamos mucho. Llego y me encuentro con que el campo de Sonzón se estaba convirtiendo en el sitio visitado por muchas personas con intenciones de desarrollar proyectos hidroeléctricos, con intenciones de comprar fincas para hacer cultivos extensivos, etc. Entonces, en razón a todo eso, empiezo a darme cuenta que ya toda esa proyección que se estaba dando en la ruralidad debía ser objeto de análisis y de estudio. ¿Y cuál era la mejor forma? La mejor forma era escuchando al campesino, escuchando a las personas que tienen intención de desarrollar proyectos, revisando leyes, revisando el marco legal de todo esto que iba a suceder en Sonzón y en todo ese entramado empiezo a mirar que el Consejo Territorial de Planeación de Sonzón estaba en su momento dirigido por Mario Cardona, un profesor que, aunque no éramos conocidos tiempo atrás, sí tenía referentes de él y nos encontramos en distintas reuniones, en distintos eventos, le piden al padre Henry formar parte del Consejo Territorial de Planeación. El padre Henry me dice, yo acepto con una condición de que usted me haga el acompañamiento, usted se vuelve mi apoyo en el Consejo Territorial, en lo que yo no puedo hacer y yo le colaboro a usted en las otras actividades, porque mi propósito en Sonzón fue venir a hacer un diagnóstico de la ruralidad, cómo estaba la ruralidad en Sonzón. Mi propósito de venir aquí fue ese, trabajar con comunidades rurales, pero para poderlo hacer había que poner varias cositas en orden. Lo uno fue, primero hacer una visita de exploración, luego mirar cómo empezábamos un trabajo como organizado con comunidades rurales y para ello fue que registramos, ante personería, la veeduría ciudadana ambiental y recursos económicos afines y se registró en Cámara de Comercio la Fundación Tecnoagraria Horizontes. Entonces, a través de las dos, de la fundación y de la veeduría, ya se empezó a hacer un trabajo ya como en un esquema más organizado y que permitiera proyectar. Ya con la veeduría ciudadana ambiental, pues ustedes tuvieron la oportunidad de hacer con nosotros algunas visitas y fue una experiencia interesantísima, porque resulta que en Sonzón están pasando y van a pasar muchas cosas. Y si todo eso no se visualiza, no se planifica y no se proyecta, las consecuencias pueden ser, antes que reportar a futuro cosas muy positivas, puede ser algo muy negativo. Algo que me ha cuestionado y me ha preocupado es que yo veo que a pocas personas en Sonzón les está interesando el campesino. Se habla mucho, pero no hay un interés real y consciente de lo que va a pasar con el campesinado sonzoneño. Y no solo de Sonzón, de todos estos territorios, de Nariño, Argelia, Abejorral. Yo que conocí la vida y la dinámica rural, es muy distinto usted ser propietario de su parcela, ser un campesino identificado con las tradiciones y costumbres, con esa forma de vida a ser un trabajador rural. Entonces, ahí tenemos que hacer mucho énfasis. No es lo mismo ser trabajador rural que ser campesino. Y eso poco se está tomando en cuenta en Sonzón, y yo lo veo con preocupación. Entonces, desde la veeduría ciudadana ambiental hicimos un trabajo interesante, porque a la vez que escuchábamos al campesino, a la vez que mirábamos lo que están haciendo las personas que están entrando a invertir en Sonzón, a la vez nos íbamos dando cuenta que desde la institucionalidad se están quedando muchas cosas. O sea, no se está a la vanguardia de lo que exigen estas nuevas condiciones de desarrollo en el municipio de Sonzón. Entonces, continué desde la veeduría ciudadana ambiental apoyando, promoviendo, estudiando leyes, estudiando todo lo que tiene que ver con las intervenciones rurales de distinto orden. Y con la Fundación Tecno Agraria Horizontes también se hizo un trabajo muy bonito, que fue poner a los campesinos a que soñaran su futuro. Y fue una conclusión tan interesante. El campesino sonzoneño sigue identificado con su territorio. Hay todavía un tejido social rural muy interesante que hay que continuar fortaleciendo. Y la dinámica que siempre empleé desde la Fundación y desde la veeduría era ir al territorio, ir al campo. A ustedes les consta que los hice ir hasta allá, al sitio donde realmente hay que ir a escuchar el campesino. El campesino cuando llega al pueblo no dice lo que dice cuando está en su territorio. El campesino cuando usted va al territorio donde él vive y habita, tiene un comportamiento totalmente distinto. Porque no tiene en la cabeza el tubino de hilo, las galletitas, el jarabe, el purgante. No, el campesino cuando usted va y lo visita está en todos sus cinco sentidos. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros nos acostumbramos tanto a la ciudad que cuando vamos al campo todo nos queda grande. Entonces, la dinámica que para mí da resultado actualmente con el campesino es esa. Visitarlo en el territorio, llevar el profesional allá, conocer y empezar a hacer ese intercambio de conocimiento. Yo aprendí bastantes cosas de los campesinos. Y en ese sueño de futuro que se hizo, en ese trabajo, ahí quedó estampado que el campesino quiere permanecer en el territorio. Pero claro, ¿cómo hacemos y cómo lo logramos? No es con palabras, no es con aplausos ni celebrando el Día del Campesino. No, 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 es con acciones reales que le faciliten y le mejoren las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales. Razón de manos nosotros que tenemos un páramo, esta riqueza que el sonsoneño está tan acostumbrado a tener al pie el páramo o estos municipios. La gente está tan acostumbrada que no tiene ni idea la riqueza tan enorme que tiene. Aquí nunca ha habido carencia de agua, nunca ha habido carencia de comida, nunca ha habido carencia de leña. Y conoce uno otros países, otros territorios, otra experiencia donde la gente tiene que comprar una cisterna de agua. Y tiene que regular el agua. Y tiene que hacer unas infraestructuras para utilizar el agua del baño, del lavamanos, de las aguas lluvias, etcétera, etcétera. Nosotros no, todo lo tenemos a pedir de boca en agua. Pero ojo, y yo siempre lo he dicho, los páramos tienen una fuerza y una vitalidad. Pero si empezamos a amenazar esa vitalidad con unas malas intervenciones, también pierden la fuerza. Doña Carmenza, ¿cómo es eso de que le gustan mucho los tangos y la música llanera? Y a propósito de tangos, en Sonsón, la Fundación Tecno Agraria Horizontes, hizo tres programas de tango. Donde se trajeron cantantes, parejas de baile y hasta argentinos le estuvimos en Sonsón. Lástima que ustedes no fueron. De pronto por aquí hay alguna cosita para que nos responda esa pregunta que le hizo Tati a ver. ¡Ay! ¡Ay, Carlos Extrañaro! Sí, esto fue en una presentación de tango que hicimos en el convite a beneficio de la Casa Taller de la que dirigía la hermana Evalina, María Rocío... ¿cómo se llama? La Casa Taller. Bueno, yo sé que trabajamos mucho, hicimos mucho por esa presentación de tango, pero... ¡Qué interesante! Ustedes están como muy bien documentados. Yo como que voy a ser la que les voy a preguntar mejor. Bueno, sí. Hace años, en el campo, las emisoras permanentemente ponían tango, bolero, música. El tango, ustedes deben saber, o no sé, si de pronto una primicia, que el tango ha sido reconocido patrimonio histórico. Por lo tanto, esa música ha sido reconocido patrimonio histórico de la humanidad por la UNESCO. Porque el tango es una tristeza y una nostalgia que se baila. Entonces, se necesita arte para poder bailar tango. Y yo me quedo con escucharlo, porque no he podido dedicarle tiempo a aprender a bailar tango. Pero sí, soy amante de este género musical. Bueno, sabe que el tiempo se va acabando, pero hay una pregunta que hace mucho no la hacemos. Para que César, doña Carmen, sé que el tiempo en televisión es cortico, pero ¿qué tal si nos vamos de este programa respondiéndonos por qué Amara Sonsón? Amara Sonsón por su riqueza natural. En algún artículo por allá un día escribí Sonsón, tesoro natural. Porque aquí hay aguas, biodiversidad, hay paisaje y hay algo muy importante. El ser humano identificado con esa vida, con esa vitalidad. Qué bueno que se hagan esfuerzos los que amerita que verdaderamente se siga conservando y cultivando lo ambiental y lo natural en Sonsón. Lo que más le digo a los turistas y a las personas que quieren venir a Sonsón, no se quede solo en la parte urbana, intérmese en esos cañones espectaculares de diversidad de clima, diversidad de frutales. O sea, que la gente no solo venga al área urbana o de pronto dar una vueltecita allí a los cristos. Vayan al cañón de Arenillal, vayan a La Loma, vayan al rodeo, a las cruces. O sea, tanto que hay para visitar. Por eso Sonsón está urgido. Pero para mí el futuro es ya. Entonces ya se tendría que estar pensando en la Sarp. La plaza de Sonsón con las terminales de las carreteras, unos paradorcitos. No importa que no sea sino para que los campesinos nos atiendan con las empanadas, el zancocho, los tamales, la morcilla, todo lo que ellos saben hacer. O con la variedad de frutales, o con la variedad de papa yuca, todo esto que lo hay de muy buena calidad. Entonces, por eso vale la pena venir a Sonsón. Doña Carmenza, muchas gracias por estar acá en el programa y mostrarnos todas las facetas de su vida. Bueno, no, a ustedes muchas gracias por este montón de sorpresas y de cosas gratas. La verdad que me dejaron admirada de ver que se documentan bien. Muchas gracias. No, a ustedes muchas gracias. Y a los televidentes, muchas gracias por acudir siempre a la cita y estar ahí pendientes del personaje de cada semana. Gracias.